¿Ustedes nos hagan? ¿Quién nos hagan aquí a Nekiza? Felices. Bien. ¿Cuál es Nekiza? ¿Cuántos años usted? Bien, ¿tras noches? ¿Cómo estás bien? ¿Nekesme? ¿Ounceme? ¿Ounceme? Dejamos allá, este, Nekiza, ¿ahá para 24? Ah, 24 en la noche. Saludos para California, Houston. Hola. Hola. Para el pueblo también. Para el pueblo, dame ya el de Pérez, diga. Vamos a entrar, diga, acá está hoy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Topil? 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 ¿Auxiliares? Ya, auxiliares, ya. Diga, acá va a llegar a 14, hecha, hecha, no tiene rupitas, ¿eh? ¿Usted? ¿Qué, mam? Bueno, pues gracias, gracias a Dios, ya, están aquí, ¿sí, tú? Amante, hasta para tres años, ¿sí? ¿Por qué, mam? Tres, cuatro años. ¿Por qué, mam? ¿Vamos a la última? ¿Vamos a la última? ¿Vamos a la última? ¿Ya, no? ¿Nos de gobernaria? ¿Cómo se ve? ¿No? 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 ¿Nos deige? ¿Vamos a llevar la moda? ¿Dónde está? ¿Bien? ¿Verdan? ¿Dónde está el agua? ¿No? ¡Gracias!